Las playas de Boca del Río serán el escenario del evento Boca Challenge de kayak y paddle, uno de los eventos más importantes de esta disciplina. Boca Challenge es una regata de 5 y 10 kilómetros que se realizará el próximo 20 de agosto. Boca Challenge es una carrera, una regata más bien, de kayak y de paddle de 5 kilómetros y de 20 kilómetros que va a salir en lo que es la playa La Bamba con un circuito que para los 20 kilómetros llega más o menos hasta donde está Foro Boca y de vuelta y para los 5 kilómetros es un circuito que se va a poner ahí en la playa. Esto está organizado por el club de canotaje de Boca del Río y es un evento donde ya han confirmado su participación muchos kayakistas de todo el país y muchos padeleros de todo el país. La verdad es que va a traer muy muy buen nivel este evento. Boca Challenge tendrá como sede la playa La Bamba. Para inscripciones pueden realizarse a través de Distrito Boca. Paola Ríos, RTV, Más Deportes.